Buenas tardes, vengo a la Prueba de Sonido Con el festival Amigles, ¿cómo están? El problema, estamos con los vecinos, así que con los tiempos, con los horarios Si, mira, si partiendo con los timings... Claro, partiendo de 8 a 9 Si, no hay problema De 8 a 9 estaríamos torando nosotros Si, mira, solo tenemos la sete acá Vamos a estar con... Vamos a estar con la sete acá ¡Suscríbete al canal! El fin de semana No hay problema Porque ahora tú estáis cagado ¿Tienes que probar con esta caja? ¿Cachai? Si no llega la... Si la otra que llega es Marshall La opción sería hacer el trueque Claro que el set de guitarra El sonido se te la cresta, joder Es verdad Si probáis con esta... Quédate con esta, no me pongo ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!